Música Mi nombre es Harold Jessy Jeppe Escarpio, estoy oriundo de aquí del playón de Orozco. El día del 9 de enero, el día que acontecieron los hechos aquí, me encontraba con un tío mío recogiendo mai en una finca cercana cuando de pronto escuché unos disparos. Como había pasado un año que había prestado el servicio militar, inmediatamente identifiqué que eran sonidos de fusil. Le dije al tío mío que estaba pasando algo acá, pero él no en el momento me hizo caso. Después le insistí cuando escuché otros disparos. Entonces ya se atemorizó y decidimos que íbamos a volver acá al playón. Pero antes de eso, observé hacia esta parte y vi unas cortinas de humo. Era el momento que indicaban que estaban quemando las viviendas. Ese día se celebraba una misa aquí en el playón de Orozco. Estaban, había unos bautizos, había mucha gente. Desafortunadamente cayeron tres personas que no eran de aquí, sino que eran de los pueblos aledaños también. Ejecutaron también al monaguillo que vino con el padre. Y bueno, cuando ya bajamos para acá, para el playón de la finca, encontramos las casas quemándose, encontramos los charcos de sangre y encontramos muchas personas recogiendo los cadáveres. La casa donde yo vivía fue incendiada, una parte. Nos tocó salir esa noche de esa casa porque había rumores de que ellos dijeron que iban a regresar a rematar a los que habían quedado vivos. Y bueno, pasamos la noche en un potrero. De noche yo salí con un primo mío a observar los muertos de casa en casa. De casa en casa íbamos observando los muertos y cada vez que sentíamos una moto o un carro, huíamos porque teníamos temor de que fueran estas personas que venían otra vez a cometer otro acto. Después que ya pasó todo esto, yo me gradué el 27 de enero. Yo creo que aquí nadie sabe eso. El 27 de enero de ese mismo año me gradué como operador de computadores. Después de eso me fui a Venezuela y regresé acá en el 2002. Cuando regresé encontré un ambiente muy pesado ya que estos señores andaban como Pedro por su casa aquí. Andaban en motos, andaban en vehículos. Todos los días mataban gente. No aquí en este pueblo, sino en pueblos aledaños. Había muchas zozobras, mucho miedo aquí porque uno no se atrevía a salir de noche. Ya lo que era a las 6 de la tarde ya uno estaba en la casa. La orden era esa de que nadie estuviera por los callejones de noche. La gente se encerraba temprano. Existía mucho temor, mucho temor. Y ellos constantemente hacían presencia en estos pueblos. Por ahí en el 2000, en el 2006 creo que es. Mentira, no, en el 2006 no. Como en el 2005 me lanzé al consejo. Saqué una votación favorable, la gente me apoyó porque la gente creyó en las capacidades mías. Desafortunadamente por cuestiones políticas no quedé electo. Pero con la administración del señor Roberto Caballero que fue el alcalde en esa época, fui nombrado alcalde. Cuando fue nombrado el alcalde, cuando fue nombrado alcalde me nombró como inspector de este corregimiento. De ahí empieza mi proceso aquí en el Payón de Orozco. Un proceso de querer ayudar, de querer que la gente saliera adelante, de un proyecto de incentivar a la población de que todavía estamos vivos, que hay que seguir adelante. y empecé como aquí, en las cuestiones del deporte aquí. Pero siempre reinaba la cuestión de que los señores paramilitares mandaban aquí. De todas maneras, uno tenía que darles cuenta a ellos de lo que pasaba en el pueblo y si ellos mandaban hacer alguna obra como cercar los patios, uno tenía que estar pendiente diciendo a la gente que cercaran los patios porque de pronto los podían hacer algún daño. Si los animales se ensuciaban en la calle, habría que recoger la suciedad de los animales. No podía haber animales aquí en el pueblo por la calle, ni cerdo, ni burro, ni vaca, nada de eso. Una vez se presentó un caso de que había un cerdo en el puesto de salud y vino un comandante, él se llamaba Robituzín, se llama Robituzín, y le dio rabia de que hubiera ese animal en la calle y me acuerdo yo que nos colocó a parte de los que estábamos ahí, a varios que estábamos ahí, a recoger ese cerdo. No pudimos recogerlo y entonces le metió un tiro en la cabeza. Bueno, eso fue un... Aquí, por ejemplo, uno que ya sufrió tanto de que hubo tantas amenazas, la gente se indignaba y se llenaba de mucho temor con esa cuestión. A veces bajaban ellos, como por dos veces lo vi yo que bajaron en carros aquí en el playón y... ¿y cómo se llama? Y era muy duro pasar una noche sabiendo que estaban esta gente aquí. Uno no dormía nada porque... Imagínense. Una vez se presentó un caso de que... Se escuchó un rumor fuerte de que iban a venir a cometer una masacre aquí y la gente empezó a huir. Yo como inspector, según mi obligación, me tocó ir a Pibijay y a entrevistarme con las personas que manejaban los comandantes acá y les pregunté que qué pasaba, que si era verdad, que rumores, que estaba existiendo y ellos me comunicaron que no. Dijeron no. El día que nosotros vayamos a cometer algún hecho, nosotros no le avisamos a nadie. Bueno, yo me vine y tranquilicé a la gente acá en el pueblo. Cuando ya... Cuando ya los paramilitares empezaron con la desmovilización, ya la población se fue... estuvo más tranquila, la gente ya caminaba, andaba en la noche, ya había menos miedo. Sin embargo, todo lo que se hacía lo dictaminaban ellos. Éramos... Como... Estábamos... Estábamos atados a todo lo que ellos dijeran. Entonces, de alguna manera, este pueblo sufrió bastante y... Y... Bueno, gracias a Dios, ya hoy no hay esa cuestión del paramilitarismo. Siempre cuando fui inspector me tocó darle cuenta a ellos de todo lo que pasaba, si alguno peleaba, si... 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 Algún problema de algún animal. Pero, sin embargo, yo... Supe en ese tiempo controlar la situación porque... Yo trataba de resolver las cosas según... Según lo que... Según como yo podía, como... Según las leyes que me ataban a mí, no según las leyes de ellos. Sin embargo, ellos conmigo nunca tuvieron problemas de... De ninguna amenaza. Pero sí, eran exigentes en la cuestión de que uno tenía que darles informes a ellos de qué pasaba o qué no pasaba. Si se presentaba algún robo de ganado, tenía que uno dar algún informe. Tal vez preguntaban que si eran personas de aquí o quién pudo ser. Todo eso se presentaban... Siempre habían hecho cuestioncitas así que a uno lo asustaban. Era una zozobra, algo muy grande de que uno sufría aquí. Cuando ya termina la cuestión de... Bueno, antes que empezara a terminar la cuestión del paramilitarismo, me acuerdo yo que realicé unos campeonatos artesanales de microfútbol donde yo hacía unos trofeos de tutumo y con eso la gente se alegraba mucho. Me acuerdo yo que íbamos al puesto de salud y los domingos la gente se incentivaba y iba bastante a disfrutar, a gozar ahí. Era algo pequeño pero la verdad es que es un recuerdo muy bonito de que la gente como se amontonaba, todo el pueblo se volcaba a eso y no eran ningunos trofeos sino algo artesanal, algo como de tutumo, no era valioso pero sí enriquecedor porque la gente se divertía mucho y había mucho comentario de los partidos y de los equipos y todo eso. Después de eso realicé lo que fue el campeonato de fútbol el campeonato de fútbol de mayores aquí que nunca se había realizado se hizo en el 2005 y fuimos campeón con el equipo del playón de Orozco un excelente equipo de toda esta región que de renombre en esta región. Mi proceso aquí ha sido más bien de colaboración yo siempre he estado colaborando en cualquier cuestión que se presente futbolísticamente culturalmente ha sido una cuestión más como de apoyo de mostrarle a la gente que sí se puede que sí podemos que estamos vivos todavía que podemos seguir adelante que ya no podemos estar con ese rótulo de desplazado porque ese rótulo de desplazado a nosotros no nos deja vivir necesitamos olvidar sin olvidar o sea no podemos olvidar lo que pasó pero tenemos que seguir adelante tenemos que echar para adelante tenemos que progresar cuando ya este pueblo se dé cuenta de que ya nos apartemos de esa palabra de desplazado cuando ya el pueblo se borre esa idea de la cabeza entonces el playón de Orozco volverá a ser el pueblo alegre y que era antes o sea un pueblo que era berraco echando para adelante que con esa fuerza como cuando pusieron la luz aquí que la gente se sentía con ese ímpetu de superación entonces me gustaría ver que las personas nuevamente vivan lo que yo aspiro en este pueblo que nosotros salgamos adelante gracias a Dios estos últimos años el estado se ha manifestado actualmente nos construyeron nos construyeron 45 casas nuevas nos están construyendo el acueducto y nos han venido muchas ayudas para nosotros y la esperanza de este pueblo sería que que hubiera fuentes de trabajo ya que las personas no no realizan esos proyectos porque realmente no hay fuentes de trabajo ahora estamos en el momento de en los principios de enero que ya ahora se viene un verano fuerte para acá y la gente la gente sufre mucho aquí con las cuestiones del verano ya que se pasa bastante necesidad ahora en el verano se pasa bastante necesidad porque no hay en ninguna parte se gana un día de trabajo aquí y yo quisiera que que este pueblo como lo dije anteriormente que la gente olvide sin olvidar o sea que dejemos el pasado en el pasado y vivamos en el futuro ya que que por estar arraigado en ese pasado es que no no a veces no salimos adelante entonces a mí me gustaría que el playón fuera un un pueblo muy alegre muy ameno que la gente tuviera el modo de de subsistir el modo de de arreglar sus casitas que que se dieran los lujos que 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 nunca se han dado que vivan la gente viva bien me gustaría que la gente viva bien y en armonía sobre todo con la con la comunidad que no exista envidia ni nada de eso sino que más comunadamente como lo fue el pueblo en el pasado que que era un pueblo muy alegre que era un pueblo muy donde las personas ayudaban mutuamente que si uno hacía la rosita al cultivo el uno le pasaba la yuquita la lechita al otro o sea era una cuestión muy bonita entonces esos valores se han perdido pero me gustaría que en un futuro en este futuro que ya viene ahora en este futuro ya de este año nuevo que sea un hecho que ya las personas se dejen de de vivir allá en el pasado como digo yo y como les digo lo he dicho el estado nos está ayudando se han venido muchos proyectos sobre todo este año que pasó muchos proyectos hizo el estado construyeron una carretera nueva se construyó el puente sobre la quebrada se construyó el tanque del acueducto construyeron 45 viviendas nuevas y hay muchos programas de apoyo para la comunidad entonces con respecto a esa situación el estado está haciendo presencia este año y la gente está sabiendo aprovechar las ayudas del estado eso es lo que yo quiero que el pueblo prácticamente se una se apersonen de nosotros mismos y de la comunidad y que salgamos adelante y que podamos vivir en paz sobre todo en paz y y y y y y y y ¡Gracias!